Y esa información de último momento acaba de conocerse un nuevo fallo que respalda la posición argentina ante los fondos buitre. La Corte de los Estados Unidos del Segundo Circuito de Nueva York rechazó que los fondos depositados en el Banco de Nueva York, Meloncorp, se usen para pagar a los fondos buitre. Se tratan de 539 millones de dólares que Argentina depositó en 2014 para el pago a creadores que sí participaron en una reestructuración de deuda soberana. De esta manera la Corte mantuvo la decisión de octubre de 2014 de que los buitres no tienen derecho a apropiarse de esos fondos. Repetimos información de último momento, un nuevo fallo que respalda la posición argentina ante los fondos buitre.